Te lo explico así, introduce pasta a un aceite cualquiera y otro poco en agua, verás que en 30 minutos la del aceite estará dura y la del agua muy suave, así mismo funciona tu cabello. No te habían dicho que el secreto de un cabello natural rizado y cuidado desde adentro es el tratamiento de hidratación y que Casanova Beauty y sus años de experiencia lo ratifican y también lo hacen posible para ti. Súmale a eso que para maquillaje de calidad, embellecer tus uñas o un corte o color de tu cabello también son especialistas. Mucho que ofrecer con calidad en un solo lugar, ¿verdad? Así es Casanova Beauty. Te quedas paralizado y no pasa nada. Yo empecé de cero y él le fue a sacar la visa a mi hermana y le quitaron la... ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Te estaba diciendo tras cámara que muchas chicas me escribieron para saber, mira, ¿cuál es el lejecero de Yulbert? Y ahorita vamos a saber de dónde viene Yulbert, ¿qué ha pasado con Yulbert? ¿Cómo llegó ahí? ¿Le cayó del cielo? ¿No le cayó del cielo todo lo que se ha ganado? ¿Es o no es? Nada, nada de lo que uno tiene le cae del cielo. Pero eso lo vamos a aclarar aquí. Totalmente. Ya yo sé muchas cositas que yo no sé qué yo sé, pero bueno, ustedes también saben, pero unas cositas que ustedes también saben. Yulbert, hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Cuéntanos, tú, cuéntanos tú, ¿de dónde viene Yulbert? Yo soy de Maracay. ¿Llegaste aquí hace cuánto? Tengo 11 años aquí, ya voy para 12 años. Llegué a los 18. ¡Guau! Estabas chama. Sí. O sea, viniste como quien dice batir el cobre desde chamita. Totalmente, llegué bien chiquita. ¿Y qué hacías allá? Allá, trabajaba con mi papá, iba a la universidad, pero ya desde allá ya trabajaba. Yo trabajo desde que soy menor de edad porque me ha gustado trabajar. Yo hice que mi papá firmara y todo un consentimiento para que me dejara trabajar. Yo trabajaba en una tienda en el centro comercial, sí. Pero por tu convicción, no por necesidad. No, para nada, para nada. Yo toda la vida, no sé, he visto mi familia, yo me crié con mi papá y entonces lo he visto trabajar tanto y he visto que mi familia logró tanto en Venezuela que yo decía, yo también quiero ser así. Entonces, desde chiquita lo ayudaba a él y cuando ya estaba entre los 16 y 17 le dije, ok, guau, quiero trabajar en una tienda en el centro comercial porque en ese momento trabajar en una tienda en el centro comercial era como que guau, o sea, esa chamba trabaja en un lugar bien. Epa, pero ve acá, pero eso es por, o sea, qué loco, por convicción porque cualquiera decide a esa edad, yo creo que yo hubiese sido uno, de decir como que no, yo estoy fresco en mi casa. No, yo tenía a mi mamá que vivía aquí y tenía a mi papá que toda la vida ha tenido negocios allá y no tenía la necesidad, pero no sé, es algo que me gusta hacer, o sea, no, más allá del dinero es como que me siento útil. Sí, me siento haciendo algo para mí, por mí. Pero tu mamá se vino antes que tú? Sí, mi mamá tiene, yo creo que tiene como 20 años, yo tenía 11 años cuando mi mamá llegó aquí. Ok. Ah, o sea, tus papás no vivían juntos? No, no, nunca vivieron juntos. Ah, nunca? No. O sea, no te tocó vivir que si la separación? Para nada, yo desde, bueno, desde que tengo uso de razón vivo con mi papá, 3 años, desde los 3 añitos. Y tu mamá se vino, hizo campo aquí y después? Exactamente. ¿Siempre iba aquí a visitarte? No, ella se fue de Estados Unidos, se fue de Venezuela cuando yo tenía 11 años, durante esos 11 años, yo la veía los fines de semana, pero siempre estaba con mi papá. A ti se te ve que eres una chica de bastante carácter? A veces sí, a veces no. Ok, y ese carácter viene por qué? Por el liceo militar? Sí. Ah. No, 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 no te creas que yo entré ahí porque yo tengo carácter, me obligaron. Ah, sí, ahí no fue que tenía mamá, yo quiero. No, 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 no. Yo, yo tenía, mi papá estaba casado con una señora, ¿verdad? Que me crió por mucho tiempo, y ella se fue y nos dejó a nosotros dos solos. Entonces mi papá dijo, ok, yo tengo que meterte en un liceo privado, algo que sea duro para ti porque vamos a estar solos los dos, entonces yo tengo que cuidarte. El liceo quedaba, que si a una, mi papá se asomaba así por la ventana del negocio y me veía. Estaba jodida. Yo nunca me pude escapar del liceo, nunca pude hacer nada de las travesuras que hacen los adolescentes porque yo apenas salía de así, del colegio, estaba mi papá parada en la esquina y qué? Cinco minutos. Como tu mamá estaba aquí, dijo, yo te tengo que cuidar de alguna manera. Exactamente, eso es una responsabilidad que él llevaba porque mi mamá está aquí en Estados Unidos y él llevaba toda la responsabilidad de cuidarme y que no me pasara nada. ¿Y te gustaba? No. Y qué bueno, mira, de verdad que fue un experimento. No, la verdad, ojo, yo agradezco todo lo que hizo mi papá por mí porque yo estuve mucho tiempo sin mi mamá, entonces de alguna manera u otra ahora yo lo entiendo y se lo agradezco. Ok. Pero fue duro, pues el liceo no era un liceo normal. Ok. Qué curioso porque mayormente siempre es, o sea, pasa mucho que es al revés y tú te creaste fue con tu papá. Sí. Y cómo vivir en ese proceso cuando tu mamá estaba aquí y tú no estabas con ella. Yo nunca lo he visto del lado negativo porque siento que gracias a eso soy la mujer que soy ahora. No es que me crea gran cosa ni nada de eso, sino que maduré muy rápido en muchas cosas y eso me ha ayudado a que cuando llegué a este país ya tenía muy claro lo que quería. O sea, lo que quería lograr, cómo quería trabajar y me quería preparar, estudiar y todo eso. Y mi papá fue muy, muy, muy estricto conmigo por lo que te digo. Sabes, estábamos solos, entonces todas esas cosas que a mí me pasaron mientras fui niña, que no lo veo malo, ojo, siento que gracias a eso soy lo que soy ahora, así que Dios sabe por qué hace las cosas. Mi mamá se vino para acá, pasó trabajo por mí. Porque es que no es fácil aquí. No, para nada. Hay mucha gente. Bueno, de hecho yo cuando llegué me quería ir. ¿De una vez? Sí, yo había construido tanto en Venezuela con mis 18 añitos, o sea, tenía tantas cosas que yo decía, yo en realidad no quería estudiar administración, quería estudiar odontología y ya estaba en el proceso de la universidad. Entonces cuando llegas aquí es un choque porque te dicen, no, bueno, tienes que empezar como si estabas en sexto, en el último año del liceo. Entonces yo lloraba porque yo decía, no puede ser, todo lo que yo he logrado en Venezuela y aquí llegas y tienes que retroceder dos años de tu vida para poder empezar. Mi mamá me llegó de sorpresa y me dijo, nos vamos. Entonces es como que dejé todo tirado allá y eso me pegó. No fue planificado. Yo pensé que tú dijiste, bueno, a las 18 como mi mamá tiene el terreno allá, yo me voy. Yo sabía que ella me iba a traer, pero no sabía cuándo. Ok. Entonces llegó a visitarte. Ajá, y me dijo, nos vamos. Pero ella ya la tenía planeado. Claro, por supuesto. Me la llevo yo en este momento. Y lo mejor que pude haber hecho. Totalmente. Me devolví seis meses. ¿Te devolviste a Venezuela? Sí. Cuando estuve los seis meses allá, yo dije, no, esto no es, no, no, no. Cuando yo vi este mundo y lo comparé con aquel, yo dije, amo mi familia, amo Venezuela, pero obviamente Estados Unidos es un país que tiene muchas oportunidades. Y me devolví otra vez. Fíjate que cuando te tocó hacer eso a ti, no estaba todavía el éxodo que se estaba viviendo en Venezuela. Pero es lo mismo, Yulver, es lo mismo. Tú lo hiciste en otro tiempo, pero viene siendo lo mismo. Totalmente. Porque comparaste, viste. Sí, lo veía por mis familiares o mis primos que ya habían logrado una carrera y no podían tener nada. No podían tener un carro, no podían tener una casa, no podían vivir solos, no podían sostenerse solos a pesar de que trabajaban de médico, de muchas carreras, abogados. O sea, toda mi familia, gracias a Dios, son profesionales y ninguno podía tener, o sea, de mi generación, que son un poquito más grandes, que se habían graduado unos años antes que yo, no habían podido tener nada. Y en cambio yo aquí, sin poder haber terminado mi carrera, sabía que podía ir logrando cosas con el tiempo. Yulver, ¿y por qué a mí no me envolvieron la cabeza en periódico para tener esa madurez en esa edad, mami? Bueno, eso es otro cuento. Estas son tres casas y tú puedes escoger una de ellas. No sé si sabes que para eso necesitas un abogado de bienes raíces que te cuide de las letras pequeñas. Tú me entiendes. Que hable tu mismo idioma y te sientas como en casa mucho antes de entrar a tu propio hogar. Ajá, Juancito, ¿y tú haces eso? ¡Jamás! Eso es con Israel Fermín, venezolano y abogado especialista en bienes raíces. Cuando mi madrastra se fue y me dejó sola con mi papá, ya mi mamá estaba aquí, me dijo, yo te voy a enseñar a cocinar. Yo tenía 11 años. Me dijo, te voy a enseñar a cocinar, a lavar y a planchar porque yo me voy. Y tú te vas a quedar sola con tu papá. Y nadie te va a hacer nada. O sea, tú vas a tener que ahora en adelante madurar y hacer las cosas por ti y por tu papá. Y así fue. Así fue. O sea, tú desde los 11 años ya eras como la mujer de la casa. Exactamente. Viste, Liliana. Pero yo se lo agradezco. Todo eso yo lo... Yo lo... Claro. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Todo tiene un porqué. Sea malo, sea bueno, todo tiene... Después, más adelante, te vas a dar cuenta por qué pasó. Claro, pero es que tiene lógica. Por eso es que es el éxito que estás teniendo hoy en día. Eso no viene de que llegaste y te cayó de momento. No, no. Porque viene con una preparación. Totalmente. Primero una preparación psicológica. Porque yo soy de los que piensan de que... Si tú no puedes estar bien del cuerpo, pero si no estás bien aquí. Y no es que estás loco. No se trata de estar loco. Si no, no estás bien aquí anímicamente, autoestima. No estás preparado. A mí nunca en mi cabeza me cabe deprimirme por algo. Bueno, ahora mucho menos por mis hijas. Ajá. Pero nunca he pensado, no, que me va a deprimir porque me pasó esto. No, yo digo, bueno, me caí, se perdió lo que se perdió. No importa, levantarse y no pasa nada. Y siempre he tenido ese pensamiento. Y de que cada cosa que yo quiero en mi vida me lo tengo que ganar. Mi papá me decía, ok, tú en vez de ir al colegio con un cuaderno negro, quieres ir con un cuaderno de, no sé, los bastro y voy. Quieres ir con un portamina, te lo tienes que ganar. Ah, ¿sí? Sí, siempre fue así. ¿Y cómo te lo ganabas en las buenas noches? Lo ayudaba, lo ayudaba trabajando, lo ayudaba a recoger las cosas en el negocio, me portaba bien, ¿sabes? Era, era, y yo ahora digo, o sea, todas esas cosas te enseñan a valorar cada cosa que tienes. Claro. A ganarte cada cosa. O sea, que cuando tú llegas a este país no te cae el balde de agua como tal. No, para nada. Me explico. Para nada. Para que la gente lo entienda. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en Venezuela yo era abogado, ok, pero tú estás cómodo, tú estás tranquilo. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente como yo estuvo cómodo porque de verdad uno no era que trabajaba, que te mataba. Es que mi esposo lo dice. Él dice, en Venezuela tú hacías un negocio aquí, qué sé yo, no sé, vendías un par de zapatos y quedabas toda la semana tranquilo. Bueno, más o menos lo que él me cuenta, no sé, comprabas cinco pares de lente y los vendías. O sea, siempre está resolvido, pero no te tenías que matar como aquí. Claro, claro, totalmente. Pero por eso es que no te cae el balde de agua. Cuando tú llegas aquí desde los 11 años ya tú vienes preparada. O sea, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Exacto. Qué bonito como te... ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. Qué bonito que es. No, yo siempre lo pregunto porque lo respeto, obviamente. Yo también. O sea, yo también creo en Dios. Yo soy muy creyente. Yo creo en Dios hasta de que le prendo las velitas y todo. Sí. Cuando, para agradecer, cuando hay un problema en mi familia, cuando Marco tiene una preocupación, yo prendo velitas de colores. O sea, creo en esas cosas. O sea, dentro de 20 años, Doña Yul y Don Juan. Doña Yul. Yo también soy así. Llegué para acá, gracias, señor, porque llegué y no caminé. Y cuando pasa algo, sí, que hay una preocupación, que hay algo que no se da, yo, Diosito, prendo una velita. Qué bonito. Sí, yo sí soy muy, eso es una tradición de mi abuela. Qué bonito. De mis abuelitas que también me cuidaron mucho. También. Ah, yo te iba a preguntar. Tus abuelas estaban en... Mis abuelitas fueron mis alcahuetas y las que me defendían un poquito de lo estricto que era mi papá. Ah, ok. Pero y como tú dices, a veces, uno cuando tiene esa edad, escuche, Jamiel, cuando tienes esa edad, a veces uno no entiende, Yul, todas las cosas que por qué los padres te dicen aquí, haz esto, haz lo otro, compórtete así. Y uno lo viene a ver a los 15, 20 años. O sea, mi papá pasaba todo el día trabajando y yo me tenía que quedar con mi abuela, pero él me decía, él me tenía así como, sabes, si haces esto, ya sabes que te va a castigar, ya sabes que... Entonces yo le tenía cierto miedo a mi papá y yo me decía, me decía, ¿por qué no? No me deja, yo no podía ni salir a hacer los trabajos con mis amigas. Él me decía, organízate en la casa y tú haces... Pero yo ahora lo entiendo, porque es que iba a pasar si a su hija le pasaba algo mientras él estaba trabajando. Porque no había nadie que me llevara a las fiestas, ni a las cosas del colegio, no había nadie. O sea, todo el mundo andaba en su mundo y mi abuelita es una abuelita, ¿me entiendes? Claro, es una abuela. Sí, sí, sí. Pero es mi abuela. Claro, totalmente. Sin embargo, mis abuelas para mí fueron clave en mi vida porque fueron las que me enseñaron a cocinar, fueron esas comidas ricas que yo les hago a Marco, son gracias a mi abuela. Sí, ¿y por qué más fueron clave para ti? Porque ellas eran las que me acompañaban al colegio, a los eventos del colegio. Ellas siempre eran las que estuvieron ahí. Wow. ¿Las dos? Las dos. Las dos abuelas para mí. Mi abuelita, por parte de mi mamá, cuando mi mamá estaba embarazada, se puso a hacer helados para que yo naciera y tuviese pañales. Todo eso te queda en el corazón, ¿sabes? Y ellas me defendían de todo, me alcahueteaban. Porque cuando, o sea, no estaban estables económicamente cuando tú naciste. No, mi mamá no. Wow. Sí, mi mamá tenía 17 años cuando salió embarazada de mí. Imagínate. Ya, ya. Eran unos niños. ¿Te gustaron las flores? Ay, sí. Por eso te quiero como mi mejor amigo. Chabá, ¿y lo que pasó ayer? Ay, eso fue un accidente. Ay, eso fue un accidente. Ajá. Listo, Juancito. Te dijimos que no ibas a pagar mucho. Ya tienes tu polis al día. Y cualquier pregunta que tengas sin pena, llámanos, Juan. Recuerda que es gratis. Ok. Ya tienes el seguro complementario activo. ¿Sabes lo que es que te pagan en este país por estar de reposo por un accidente? Uy, dicen eso y tuve un sueño con accidente. Eso no fue un accidente, Juancito. Lo de ella sí fue verdad. Muy seguro para mi corazoncito. ¿Y después qué hiciste cuando llegaste? Cuando volví aquí, mi mamá. Ah, entre mi mamá y una amiga, no te vayas, quédate, quédate. Y yo dije, no va a quedar. Me creo que vine con ropa de 15 días y me quedé. La típica. Dejé todo tirado allá y me quedé. A la semana conseguí trabajo. Yo no sé por qué, pero yo he tenido una suerte que donde yo me paro, yo creo que son cosas de Dios. Digo, Diosito, yo sé que tú me estás premiando por todas las cosas que me faltaron cuando era niña, que no, nada material, sino de que, bueno, no estaba con mi mamá, muchas cosas. Y yo donde me paraba, conseguía trabajo. Entonces tuve un trabajo. Empecé a trabajar como a las dos semanas de haber llegado en un warehouse. Ok. Como en un galpón de envíos a Venezuela. Como al mes, me saqué mi carro, mi primer carro. Qué alegría. Luego que empecé a trabajar ahí, dije, ok, yo quiero otro trabajo. Ok. Y empecé a trabajar, trabajaba de noche, y fue cuando empecé a trabajar de noche. Yo tenía 18 años. Estabas chama, Yulbe. Yo no podía trabajar en la discoteca porque tenía 18 años. Ahora los 21 tenía que ser, ¿no? Sí, bueno, porque el trabajo que yo tenía, yo me acuerdo que yo iba mucho a esa discoteca con unas amistades, pero eso no era lo que yo quería. Yo quería trabajar, conseguir algo. Y yo decía, yo quiero trabajar aquí. Me hice amiga de uno de los meseros, me presentaron como a los managers, y me dieron trabajo vendiendo shots. Yo no era empleada directamente al local. Me decían, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a poner a vender shots. Aquí. Y te voy a probar. Yo tenía 18 años. Entonces yo trabajaba toda la semana en el warehouse, y los fines de semana, jueves, viernes y sábado, trabajaba vendiendo shots en la noche. Los shots los vendía como a 5 dólares. Y créeme que la cantidad de dinero que yo hacía, solamente vendiendo shots a 5 dólares. Pero yo me vestía así, me arreglaba, parecía una mujer de 25. Exacto, exacto. Y después me pasaron a trabajar en la puerta, después me pasaron a la mercera. Yo le decía a mi mamá, yo no quiero ver televisión. Le decía a mi mamá, yo no quiero... Yo estoy muy joven, yo no tengo... Mi mamá de hecho quería que yo fuera modelo. Ya. Y yo no me gustó. Yo le dije, yo quiero estudiar y quiero trabajar. Pero llegaste a hacer algo de modelo en Venezuela o aquí. Sí, aquí. Aquí estuve en un concurso, pero no sé, no es mi mundo. Ok. No era lo que yo quería. Hay muchas cosas que yo vi allá adentro que no me gustaron. Ya llegó un momento que tenía 3 trabajos. Trabajaba los domingos en un restaurante, trabajaba vendiendo shots, y trabajaba en el warehouse. O sea, que tu mamá nunca te tuvo que empujar. Yo decía, estoy demasiado joven para estar sentada en un mueble, viendo televisión. O sea, yo quiero, no sé, que todavía trabajo, todavía me encanta hacer así. O sea, no sé, es algo que está dentro de mí. Lo llevaré en la sangre. Pero yo creo que por eso es que se consigue el éxito joven, ¿no? Sí, totalmente. Hasta que salí embarazada de Valery, conocí al papá de Valery y todo eso. Trabajé mis 8 meses de embarazo, porque, o sea, yo para mí era, no, no, cero encerrar la casa. Y luego que nació la bebé, como a los 4 meses, otra vez empecé de cero trabajar en otro warehouse. Porque como la bebé estaba muy chiquita, no quería trabajar de noche. ¿Tú crees que tus hijas te han enseñado algo a ti? Porque siempre mayormente es al bebé. Totalmente, Valery. Yo pienso que Valery es como mi monedita de la suerte en muchas cosas, porque gracias a que ella llegó a mi vida, yo maduré mucho más. ¿Más, Yulú? Claro. A Yulú ya me siento mal. Yo decía, yo tengo que, o sea, yo no puedo ser, yo tenía 21 años. Yo decía, yo no quiero ni rumbear, ni tener amigas, ni nada de eso. Yo quería era sacar a mi hija adelante. Y bueno, ahí empezaron muchos más sueños por ella y por mí. Y amor ha venido con muchos más beneficios, obviamente, porque ya yo estoy en otra etapa de mi vida. Ya lo he trabajado. Yo he logrado muchas cosas, Valery no. Cuando yo tuve a Valery, yo no podía comprarle todas las cosas que yo ahora le doy. Saliéndome de los materiales, sino que también no tenía para comprarle una cuna, no tenía para comprarle muchas cosas que ahora yo le puedo dar. Entonces eso como que me impulsó más a decir, ok, yo tengo que trabajar porque mi hija tiene que tener los mejores estudios, ¿sabes? Estar cómoda, vivir a mí, ¿no? Eso que tú quieres darle todo lo que, o sea, todas las cosas a tus hijos, que sean felices, que estén cómodos, que yo pueda pagarle a la universidad, porque yo no tenía que me pagar a mi universidad. Yo me pagué mi universidad. Aquí. Yo estudié aquí. Y no la pude seguir pagando, porque no tenía cómo pagar. ¿Sí? Claro. ¿Estudiaste qué? Odontología. Odontología, estaba estudiando odontología. Y llegó un momento, un semestre, que no lo pude pagar más. Porque yo decía... Y tenías dos trabajos también. Tenía dos trabajos y no veía a mi hija, porque yo tenía que trabajar todo el fin de semana, trabajaba toda la semana, estudiaba de noche, entonces la veía a las nueve de la noche. Y yo decía, ok, para estudiar odontología, tienes que dejar de trabajar. O sea, llega un momento de tu carrera que ya no puedes trabajar. ¡Guau! Claro, te tienes que dedicar plenamente a eso. Y ya yo estaba sola con ella, entonces yo decía, algo tengo que decidir. ¿Tú crees que tu mamá, viéndote todo lo que tú has hecho, digas como que sí? Yo creo que le da una lección a ella. No sé. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice ella. ¿Qué cuento de ti, de ella? Una de las cosas que tengo, que más recuerdo acá, es cuando estabas embarazada de Bali y una vez me dijiste, mamá, me voy hablando a buscar a una cliente, yo trabajaba, este, buscando personas que no podían manejar, este, cuando tomaban y tú te dedicabas a eso y tú tenías tu panzota grandísima. Y yo te dije, mamita, ¿cómo te vas a ir? Tengo que ir, mamá, porque es dinero y hay que hacer dinero. Hoy en día, el mundo está globalizado. Ejemplo, con un clic, puedes comprar lo que desees en China y enviarlo a Estados Unidos. Ajá, Juan, ¿y quién me los recibe? Ya te digo, hacer envíos a tu país natal desde Estados Unidos, ya sea marítimos o aéreos, es un compromiso serio porque entendemos que allí va parte de tu esfuerzo y dedicación. Desde una caja pequeña a una carga pesada, tu envío o almacenamiento de mercancía es nuestro compromiso. Por eso siempre lo hacemos con P de puntualidad, con la P de pecargo. Bueno, es que te lo juro que he trabajado en tantas cosas que ya ni me acuerdo de tantas. ¿Trabajamos haciendo como Uber, algo así? Nosotros, fíjate, antes de que saliera Uber, para que tú veas... Ya la visión, la visión. Yo creo que era falta de inversión, ¿cómo decirlo así? Con el papá de Valerie, yo estaba embarazada, sacábamos como una compañía en la cual íbamos a buscar a la gente tomada o a la gente que venía de otros países, a Orlando, a Estados cercanos, que nosotros pudiéramos ir a buscar, o sea, los buscábamos, los dejábamos en el aeropuerto o los íbamos a buscar al aeropuerto y los llevábamos hasta Orlando. Y yo con mi panzota iba a repartir flyers, a buscar a la gente, a la gente tomada también. O sea, ¿y cómo hacías para trabajar con borrachos embarazados? ¿No te da miedo, Yulia? Yo estoy acostumbrada. Mi papá tuvo una licorería desde que yo era muy chiquita, pero la verdad, gracias a Dios, nunca me pasó nada. Ya era para mí normal. Yo creo que por eso no tomo. Yo no tomo porque no estoy acostumbrada. No quiero... He visto tanto borracho en mi vida que no... ¿No tomas nada? No, no me gusta. ¿Agua sí tomas? Agua, pero alcohol. No, no, yo digo agua porque yo también estoy diciendo, ¿quieres agüita? Dale, dale. Yo le estaba diciendo ahorita que tú haces como descargar al ratón. En estos días me escribieron, me dijo, mira, Juancito, yo veo que tú en tus entrevistas siempre tienes una garrafa de agua normal de plástico, ¿no? Me dice, yo tengo algo para que no utilices más eso porque nosotros trabajamos e hicimos un producto, un termo para ayudar al medio ambiente, para no contaminar más los océanos con los plásticos. Y me mandó esto. Wow. Está bien chévere, ¿viste? Está bien chévere. Súper. Mira la vaina. Entonces me dice, es súper cómodo para las mujeres porque entonces van a hacer ejercicio o algo. Pero si tiene agua dentro no lo pueden. No, claro. Imagínate que terminaste lo que tiene aquí y lo guardaste y lo guardaste en la cartera. Súper cómodo. Está súper nice. Y yo te tengo uno para ti. Ay, no me trajiste uno, Juan, qué lindo tu testimonio, pero yo necesito... Yo te tengo uno para ti en un obsequio de Cuangles. ¿Ok? Está súper nice. ¿Lo puedes sacar? ¿Lo puedes sacar? Para que aquí es donde me van a servir el agua ahorita. Me dijeron... Ay, el color está cucho. Me dijeron, te vamos a mandar, pero no quiero ver más nunca. Así me dijeron, no quiero ver más nunca. Una jarra de esas de plástico porque contaminas el ambiente. Una jarra de jugo de naranja. Mira. Es que le quitaste la etiqueta. Eso lo hace mi abuela. Sirve una aguita aquí. Please. Cuangles. Ah, mira, la palabra tuya es amor porque tiene diferentes palabras. ¿Viste? En inglés. Salud. Salud, Yulver. Con... Con agua. Con este... Sí, Yulver, agua porque somos súper saludables. Porque somos saludables. Estamos a dieta. Sobre todo con mi barrio. Y Yulver, mira y qué. Ajá. Tú te casaste. Yo salí embarazada cuando tenía tres meses saliendo con el papá de Valen. Éramos unos muchachos, vivíamos aquí. Y bueno, no se dio. ¿Qué edad tenías tú? Tenía... Cuando me separé, tenía 23, 24, 23. 24. ¿Y cuando saliste embarazada? Tenía 21. Ok, estaba echando. Ajá, ¿no se dio X, Y? Sí, no se dio y bueno, no fue una etapa dura porque ya... Ya tú vienes como... Como con... Ya tú pasas el... Tú sabes que las mujeres pasan el guayabo dentro de la relación. Eso es un buen dato. Para que lo sepan las mujeres. Nosotros pasamos... Nosotros nos pasamos el guayabo de la relación cuando estamos dentro. Cuando decidimos irnos, ya estamos decididas. Se dieron vuelta atrás. Yo ya trabajaba, trabajaba ya otra vez en una discoteca y reuní, 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 reuní y me fui. Me fui con mi hija. Ah, ya va, ya va, ya va. Tú te fuiste donde tú vivías. Tú comenzaste otra vez desde cero, sin nada otra vez. Totalmente. Totalmente. ¡Wow, Yule! Sí. Cuando yo me vi sola, dije, bueno, necesito este trabajo. Y ahí otra vez tenía dos trabajos. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Alquilaste? ¿Te fuiste a tu mamá? Mi familia acaba de llegar de Venezuela y estaban viviendo en mi casa. Imagínate, eso es un... una responsabilidad que yo tenía porque yo tenía mi familia ahí conmigo que acababa de llegar y yo dije, bueno, nos tenemos que ir todos y me los llevé conmigo a una casa que yo renté. Yo me acuerdo que yo me quedé con la cuenta en cero. O sea, ni un dólar. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora? No tengo ni un dólar en la cuenta. Pero bueno, estoy con mi familia, estoy con mi hija, estoy bien, estoy tranquila y dije, bueno, voy a buscar otro trabajo y así. Trabajaba de noche en la discoteca y en el día trabajaba en un restaurante. Entonces trabajaba de 5 a 11 de la noche y de 11 a 7 de la mañana. Todo el fin de semana, de jueves a domingo. ¡Wow! Y estaba estudiando en la universidad. Ahí estaba estudiando odontología. Sí, ¿y en qué momento te robaron el carro? Bueno, justamente en esa transición. En esa transición estaba recién mudada, sola con la niña y con mi familia, con mi tía, hasta mi primo, pero cada quien tenía su trabajo. Exacto, como aquí, como cada quien anda en su cosa. Exacto. Gracias a Dios yo me había recién sacado mi primera camioneta, imagínate, para ver un logro y yo le prestaba el carro a mi familia porque estaba recién llegado y me llevaron el carro de fuera de la casa. ¿A dónde fue eso? En mi casa donde yo vivía en Fontainebleau. ¿Y eso no apareció nunca? Nunca apareció el carro. ¿Uno cree que eso no pasa aquí? Totalmente. La gente me dice ¿Te robaron un carro? Y yo le digo se lo juro. Eso parece. ¿Me robaron un carro? Y nadie lo... No, nada. O sea, nunca supieron dónde estaba. Pero fíjate que como te dije nada de esas cosas me afectan. ¿No te movió nada? No, te lo juro que no. Yo dije, bueno, se perdió. ¿Qué vamos a hacer? Palante. Mira, yo he sido tan bonito contigo que te lo robaron cuando ya tenías el otro carro. O sea, no te quedaste a pie para trabajar. Exacto. Porque eso es una cosa aquí. Un carro aquí en Estados Unidos no es un lujo. No es un lujo. Es una necesidad. Es una necesidad. Todo queda lejos. Ahí más adelante después conoces a Marco. Pai, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis. Claro, Pai, claro, pero... Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario. Sí, Pai, pero yo no te estoy llamando para eso, te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Tú no eres doctor, pues. Sí, pero soy doctor hipotecario. Dos años de estar separada del papá de Valerie, conocí a Marco. Valerie tenía cuatro años. Ok. Ahora, Yulve, Marco es una figura muy reconocida, ok, pero no deja de ser un hombre común como todos. Totalmente. ¿Cómo haces tú para recuperar la confianza nuevamente de abrir las puertas? No solamente de tu corazón, de tu casa, Yulve, porque tienes una niña pequeña, ¿sabes? Bueno, la verdad, yo siempre, yo siempre he soñado con una familia porque yo no la tuve, o sea, vamos a decir, una familia papá y mamá e hijos. Ok. O sea, nunca, nunca pude tener eso, aunque siempre he tenido mis tías, mis tíos, pero nunca viví eso. Ok. yo era muy, soy muy creyente a pesar de todo en la familia y yo estaba abierta a esa posibilidad. Ok. Es difícil conseguir más en este país, conseguir un buen, o sea, una persona que sea tan joven que realmente quiera tener una familia porque en Estados Unidos todo el mundo es muy liberal. Sí, 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 totalmente. Cuando yo conocí a Marco, yo no le quería presentar a mi hija. Por eso lo digo, sí. Yo no le creo, este, de hecho, Valerie nunca conoció a más nadie después de su papá. Entonces, cuando yo lo conocí a él, él me decía, no, es que si tú no me presentas a tu hija, tú y yo no vamos a salir más. Me dijo un día. Te amenazó. Prácticamente. Porque yo la quiero conocer, yo creo que tú me la presentes, o sea, ¿cómo, cómo yo voy a salir contigo y no voy a conocer a tu hija? Entonces, yo ahí como que, bueno, ¿lo está detrás? Como que me derritió, porque yo dije, bueno, yo no creo que él me esté diciendo esto para engañarme. Ajá. Y además que, que Marco, es el primer momento que lo conocí, nosotros hablábamos mucho, era un alma buena. O sea, que... Lo sentiste de una vez. Exacto. Un día me dijo, bueno, vamos a buscar a la escuela. Y me dijo, párate en una bomba que voy a comprar algo para ella. Cuando él me dijo eso, me dije, me voy a morir. te mato. ¿Y tú? Sí, ahorita la buscamos. Yo estoy normal, a mí no me pasa nada, no estoy de retira por ver. Y bueno, de ahí para allá, el respeto que él le tenía a Valery, ya yo vivía sola con mi hija en ese tiempo, vivíamos las dos, y él me decía, nunca permitas que tu hija me vea durmiendo aquí. Y todas esas cosas me hicieron, yo decía, para creer que uno siempre tiene algo nuevo que aprender, yo decía, pero bueno, ya somos nuevos, ya te conoces. Y él me decía, no, o sea, por un buen tiempo, ella no puede saber que tú y yo dormimos juntos. Claro. Y fue así, ella dormía en su cuarto, él venía cuando ella se quedaba dormida, como de como, si, no sé, yo era una adolescente. Y ella se levantó en la mañana, yo la llevaba a la escuela, y él tenía mucho respeto por mi hija, mucho, mucho, mucho. Y por mi casa, a pesar de que era yo sola en mi casa, él la respetaba muchísimo. Y todas esas cosas me fueron demostrando que él era un buen hombre y que realmente, sabes, iba a ser un hombre de la casa, que iba a respetar a Valer y que me iba a respetar a mí. Por eso te digo, antes de Marco, yo estuve dos años sola y nunca fui capaz de presentarle a mi hija a alguien que me haya invitado a salir o lo que sea, no, jamás. O sea, nunca me inspiré, me inspiraron una confianza para hacer ese tipo de cosas. Y con Marco fue como que, ok, ya, o sea, sí, yo te la presento demasiado. Es que está yo, estoy retejada. Hasta yo, yo hoy te voy a ver, Marco, ¿qué pasó? No, necesitaba darte un beso por lo que me contó Yulver allá adentro. Te amo, pero Juan, salte, pero Juan, ¿qué te pasó? Sí, eso fue una de las cosas que nos unió bastante, que el amor que él sentía por Valé, de parte y parte, de parte y parte. Él a veces me decía, o sea, yo amo tanto a tu hija que yo sería incapaz de dejarte sola, me decía él. No, no, yo estoy, ya, por favor. Te lo juro, y esas cosas eran como que, qué bello. Estabas, te mató, te mató en la radio, pero qué bonito, ¿viste? Dijo de lo oportuno y llegó en el momento que tenía que llegar. Cuando yo lo conocí, yo lo conocí a él porque yo moría por conocerlo. Yo estaba, yo estaba... ¡Titulares! Mucho, mucho, muy pocas personas saben ese cuento. Bueno, él, a mí me gustaba, yo un día, viendo las mensajes, el Instagram, lo vi y dije, ¡qué bello! Y lo empecé a seguir y yo trabajaba en la discoteca, pero un sábado pedí libre y él tenía un show y fui al show. a verlo, yo decía, cuando uno, cuando uno quiere las cosas de verdad, de corazón, las atrae. Yo te voy a decir una, me estoy dando cuenta que tú no ibas por el show. Sígueme contando que aquí vamos a delatarnos muchas cosas. Yo, decía, yo quiero verlo, de hecho, muchas veces coincidimos en varios lugares y él era promotor de la discoteca donde yo trabajaba. ¿Ah, sí? Pero yo nunca lo había visto. O sea, tanta gente que trabaja ahí en conjunto que tú no... No. Ok. Y luego yo lo vi en Instagram, está en este lugar y yo no fui, me invitaron y yo no fui. O sea, era una cosa que yo era fan de él. Y cuando yo lo fui a ver al show, le dije a mi mamá que me acompañara, me acompañe, me acompañe en el show y no sé qué. Y... Y me acuerdo que no había silla, no había nada donde sentarse. Yo vi mi show parado, las dos horas de show parada y esperé a que todo el mundo se fuera de la fiesta y todo. Yo no le pedí foto ni nada, pero yo me quería hacer sentir. O sea, yo quería verlo y que me viera. De cuando está bueno. Y bueno, ahí nos flechamos. Ah, me cortaste mucho cuento ahí, me cortaste demasiado cuento, ¿viste? ¿Ah? Ay, pero qué oportuno. Y lo vi y nació amor. No, casualidad, el día anterior en la discoteca yo me había tomado una foto con Israel, Israel de corcho. Ajá. Y después... Saludo a Ira. Y Ira me dice, llega, se le acerca a Marco y le dice, ¿tú puedes creer que esa es la mamá y la hija? Y yo dije, o sea, me ha caído del cielo Israel que me lo está presentando de esta manera. Ya yo estaba como que, no puedo creer porque él lo hizo espontáneo. Yo nunca le dije, yo era incapaz o de mandarle un mensaje a Marco o decirle a alguien, mira, preséntame lo que a mí me gusta. Sino de ir, nada más. Yo todo así simulado, como que sí, pero no. Ajá, ajá. Yo fui a ver un show, ya. De casualidad, llegué aquí. Y Israel le dijo, ¿tú puedes creer que esa es la mamá y la hija? Y ahí Marco, sí, las dos son bellas y tal. Y luego, por allá, me senté en un rincón a cargar el teléfono y eso me acercó. Ajá. Y empezamos a hablar. Y le dijiste en el oído, vamos a tener una hija que sea mamá. Te estaba esperando. Marco, ¿cómo no? Que qué buen show. Bueno, ya sé que, no me vas a seguir, me resumiste el tecuento otra vez, pero no importa, ese no es de cero. Queríamos saber un poquito más. Yo fui a verlo porque me gustaba a Marco. Ahora que yo lo iba a conocer, no me lo esperaba. Ok. ¿Me entiendes? Pero se dio. Pero ya va, pero qué loco, no era un gusto de que, a mí me gusta el Cervando y Florentino. ¿Me entiendes? Era me gustaba. Es para ya va, me gusta su música. No es que, ay, si me gustara, cuál es el problema, que me gusta el Cervando y Florentino. Ahorita se vale todo. Ahorita, papi, ahorita aquí todo el mundo juega para cualquier lado. Este, ¿te gustaba como hombre? Sí. Qué arrecho. Sí, yo estaba enamorada, perdidamente enamorada de él así, de las redes y que, ah. Yo decía, él es un chavo demasiado bello y yo tengo muchas cosas que lo puedo ayudar. Él estaba empezando, ya yo tenía un poquito más de camino en este país. O sea, no, fue una conversación de amistad, pero obviamente yo estaba súper flechada, o sea, yo estaba así como que. Mira Marco, yo te puedo llevar unas cosas que tienes que hacer, oíste. Y bueno, de verdad que, que de ahí para allá no nos separamos más. Sí, pero fíjate algo, obviamente ustedes han sido, ya ustedes son una familia. Sí. Se apoyan mutuamente, pero el éxito tuyo viene del trabajo tuyo desde que estaba pequeña. Que son dos cosas totalmente distintas. Obviamente ya Marco, ustedes se apoyan, ya son bastante conocidos, es otra cosa, ¿no? Como dices, es otra etapa de tu vida. Exacto. Pero cuando Marco llega a tu vida, él lo ha dicho muchas veces que tú eras el que lo ayudaba a él porque me gustaba ver a Mamandina y verdad Mamandina no me importa. Él lo contó aquí mismo, aquí mismo. Yo me acuerdo que, que él me invitó a comer a Bocas, nuestra primera cita fue en Boca House. Pasándole influcóin. Y yo me di cuenta y él me dice, yo quiero que me acompañes hoy todo el día. O sea, esto no se va a quedar aquí en el almuerzo. Yo, yo, yo quiero que, que estemos todo, todo el día juntos. Y yo, sí, claro, o sea, quiero, yo, la emoción a mí no me cae. Eso es por dentro y por fuera, Yulia. Y yo, claro que sí. Claro. Y a mí no me salían las palabras. Es que el aire acondicionado me estaba congelando. Que me dejaron, me cayó, me venían y yo, por fuera, sí, 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 claro. Yo en ese momento me di cuenta de la situación que le estaba pasando. Pero no te decía nada. Él no me decía nada. Claro, claro. Él no me decía nada, pero yo, a mí no me importaba. No sé, yo sentía algo adentro. Te encantaba. No, y yo decía, yo lo tengo que ayudar. O sea, yo tengo que darle la mano porque él es una persona que tiene demasiado talento y que está solo. está solo en este país. En ese proceso, tú ibas, ella estaba, tú estabas haciendo lo de las pestañas. Bueno, poco tiempo después, la discoteca empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y a Marco le fue yendo, mejor, mejor, mejor. Y él me dijo, vamos a hacer algo. Ya a mí me va bien. Ahora, deja tu trabajo y te vas a poner a hacer pestañas aquí en la casa. Mientras tú haces pestañas en la casa, yo mantengo la casa. Ok. Y fue un tiempo así. Un tiempo estuvimos, nosotros pasábamos muchas cosas. También no tuvimos muchas veces para hacer mercado. ¿Juntos? Juntos. Juntos. Muchas veces. Yo me acuerdo que cuando una vez nos teníamos que mudar, y decíamos, ¿cómo nos vamos a mudar si no tenemos plata? O sea, y nos tenemos que ir, o sea, nosotros, Marco no llegó aquí con dinero, como mucha gente piensa. Ni tampoco es que nosotros vivimos una vida de lujos siempre, ni ahora tampoco. Pienso que vivimos bien, pero no lujos. Y a veces no teníamos, porque yo empecé de cero a trabajar con las pestañas. Empecé en mi casa, y no siempre me venían clientas porque yo no era conocida. O sea, y yo estaba empezando. Hasta que llegó un momento, él me ayudó con la policía, me ayudó con los seguidores, me fue, fue un trabajo de amiguita. Exacto. Lo que pasa es que, como a mí me iba también en la discoteca, no la soltaba. Era como, ok, aquí me va muy bien. Dentro de la discoteca, yo era muy árabe. Déjame decirte. Sean honestos, tu pareja te aceptaría un cachito. La mía, sí, pero me dice que solamente si viene de Amoretti, y que si le llevo unos golpeados y nuestro tradicional pan de jamón, y para los niños, el piñibombas, esas rellenas de arequipe o Nutella o pan de queso, me amarían mucho más. Lo bueno es que desde Orlando, ellos trabajan a domicilio y el pan en la mesa nunca va a faltar. Amoretti Bakery Baxana, 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 confesiones, con Júlber, en desde cero. Un día le dije al manager, le dije, vamos a hacer algo, yo no veo hookah aquí, yo no veo hookah aquí, yo voy a comprar cuatro hookah, ¿verdad? Y las voy a rentar. Como yo era la más nueva, más o menos, o sea, no tenía tanto tiempo, entre todas era la más nueva, a mí no me daban, no me daban los sábados, me daban jueves, viernes y domingos. Entonces yo les dije, como, bueno, voy a comprar cuatro hookah, yo te doy una comisión y yo rento las hookah a los clientes aquí. Y así fue, cuando yo no tenía trabajo en el horario, yo iba y rentaba las hookah, no era mesera, era la que rentaba hookah. Y cuando estaba de mesera, hacía las dos cosas. Hasta que el negocio fue creciendo dentro de la discoteca y puse una persona y ya tenía como 40 hookah. Entonces yo, a mí me iba súper bien y por eso, desde el tiempo que yo estudié para hacer maquilladora, todo eso, no lo había hecho porque trabajaba ahí y me iba súper bien. Con la hookah, con de mesera, hacía los dos negocios. Exactamente. Y bueno, un tiempo estuve ahí, pero ya después cuando no trabajaba ahí, ya dejé la, solté la hookah porque dije, ok, voy a hacer mi propio negocio de lo que me gusta realmente. Y de repente, empleé al dueño de la discoteca y era el que me arreglaba las cosas en la casa. Donde con la hookah compré la discoteca. El edificio donde estaba ahí. Y nos vimos apretados muchos momentos, muchos momentos de nuestras vidas. Nos vimos ahorcados, pero ahí estuvimos y yo atendía hasta que llegó un momento que él me dijo, ok, ya no puedes seguir atendiendo dentro de la casa porque es demasiada la gente que viene para acá. O sea, era increíble la cantidad de clientes que tenía. Ya no podía contestar el teléfono. O sea, era una locura. ¿Y no te tocó trabajar gratis para mostrar tu producto? Totalmente. Totalmente todavía. ¿Sí? Todavía. ¿Todavía lo hace? Todavía. ¿Con el alcance que tienes, con la posición que tienes? Todavía lo hago. Lo hago más por cariño que por publicidad. Pero todavía hay mucha gente que yo soy incapaz de cobrarle porque son gente que quiero. O hay gente que también lo hago por negocio. Uno nunca puede dejar de invertirse. Eso es una inversión. La gente notando nunca. Eso me hace el marco. Ahora si yo tengo que dejar mi cuenta en cero pero invertir en algo, yo lo hago. Uno tiene que arriesgar o arriesgas y sigues tu vida y arriesgas o te quedas paralizado y no pasa nada. Rentaste un sitio y no tuviste como pagarlo. Yo renté un lugar y no tenía como pagarlo. ¿Pero eso fue antes o después? Con marco. Ajá, no tenías como pagar. Fue con marco. Y después de ese lugar me devolví a mi casa a trabajar otra vez. Ahora mi visión va mucho más allá de hacer pestañas pero en ese momento era solamente hacer muchas clientas. Ya ahorita es otra cosa. Eso también se lo agradezco mucho a mi mejor amiga porque cuando yo me devolví a mi casa yo la conocí a ella y ella tenía una tiendita chiquitita como el tamaño de este warehouse, de este estacionamiento y ella me rentó un cuartito y yo pagaba 300 dólares de renta y yo dije ok, eso lo puedo pagar y nos fue tan bien juntas que ya no cabía la gente ahí pero nos fuimos porque el mall lo iban a tumbar y dijimos si no hubiesen tumbado el mall nosotros no nos hubiésemos rido de aquí. siempre Dios te da ese tipo de regalo de que te tienes que superarte de alguna manera. totalmente, siempre yo lo he dicho en mis redes me ha tocado crecer sin darme cuenta porque ha sido como empujones como que la situación te obliga la situación me llevó a eso pero me di cuenta entonces ya hay un momento que dije ok, ya no más empujones date cuenta que tú puedes crecer sin que te haga falta que te empujen pues entonces ahí ya ahorita tenemos más proyectos y más visiones y otras cosas. yo no te estoy diciendo que no he tenido momentos tristes o que he tenido momentos malos todos los seres humanos pasamos por cosas difíciles Marco y yo hemos tenido diferencias yo también he pasado por cosas o sea todos tenemos un lado triste que otra cosa es que yo no me quedo ahí ¿me entiendes? eso no me arropa pero sí todos pasamos por cosas somos seres humanos y tenemos a veces caídas o debilidades o alguien nos dice algo y nos hiere y obviamente mucha gente por las redes por estar detrás de un teléfono dice lo que quiere y no le importa a quién puedas lastimar y precisamente trata de lo que estamos hablando de que a veces ese tipo de ataques no son realmente para uno es lo que tú tienes por dentro exactamente porque tú eres lo que transmite ¿me explico? esas personas te atacan porque ven algo que carece en ellos exacto ahora tú me dijiste que has pasado por momentos tristes yo creo que la que más me ha pegado es estar lejos de mi papá wow porque claro o sea es con quien he vivido desde chiquita ¿me entiendes? yo tengo 5 años sin mi papá y escuchar eso yo se lo dije no recuerdo a quién tuve en el programa yo hablaba con Juliet tú has tenido la oportunidad que tu papá ha venido muchas veces y tal y que sientan lo mismo y que vivan lo mismo que así sea 5 años 1 mes 2 meses es la misma situación yo tengo yo tengo yo me la he encontrado varias veces lo hemos viajado a los lugares que hemos estado pero sin embargo no es lo mismo no lo tengo todos los días y es difícil es difícil porque es la persona a quien yo llamo y le digo papá tengo este problema tengo esto me pasa esto ¿qué hago? pero porque él es el único como que me inyecta esa fuerza aparte de mis hijas cuando algo me pasa es el único como que me inyecta esa fuerza y que tú puedes no pasa nada quédate tranquila o sea siempre está ahí como él no como que no trata de que a mí no me dé miedo nada y desde chiquita he sido así y por eso siento que no soy una persona que le tiene miedo a las cosas o a los nuevos comienzos o a los problemas trato de de no darle fuerza al miedo ¿y es el cual no ves a tu papá? no, tengo dos años que no lo veo sí mucha gente está así qué loco sí gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo porque hay gente que tiene cinco o seis años que no ve a su papá sí lo he podido ver de ratico pero cuando nació la bebé y lloró porque no estaba ¿sabes? esas cosas como que las llevan el corazón cuando Valery él vino varias veces pero cuando nació amor él no pudo estar en el nacimiento y eso él lloró y siento que y la situación de Venezuela le ha pegado mucho ahorita él le quitaron la visa yo tengo una hermana de de trece años ok y él le fue a sacar la visa a mi hermana y le quitaron la y eso fue un guayabo me imagino horrible horrible y mi hermanita más guayabo pero nunca la he podido tener aquí y la quiero tener aquí para cerrarlo nosotros siempre aparte del vaso para que tú hagas tu ejercicio te den un regalo significativo para ti y obviamente el termo cuanles también aquí en DG CERO siempre damos un regalo significativo para la persona ¿te gusta? mira esto es un detallito desde cero para ti ok wow que increíble este es mi papá si fíjate yo nunca había visto esa foto aquí estaba cuando era una bebé chiquita mi papá y mi mamá luego mi mami esta la subiste hoy si la subí hoy esto también fue un momento muy emocionante para mí porque fue cuando mi mamá estuvo en mi grabación ok mi mamá siempre estaba trabajando estaba en Estados Unidos mi papá siempre trabajando y ninguno podía estar en mis eventos que eso yo lo entiendo pero o sea que fue un momento muy emocionante que ella estuviese ahí cuando fui modelo ajá el pasado modelo de Chulver esto fue en Venezuela también no fue aquí allá aquí ya yo estaba acá ah ok perfecto cuando recién llegué cuando me casé mi negocio y mi familia mi sueño este era mi sueño y lo cumplí esto es lo más bonito que yo tengo mi familia está demasiado lindo este cuadro se pasaron ¿te gustó? de verdad que bello ¿por qué? no puedo creer esta foto ¿cuál? ¿cuál? ¿no la hayas visto? no a mí me gustó bastante esta sí esta fue la última vez que vino mi papá dejé un sticker en mi historia para que te hicieran una pregunta yo lo vi ok entonces para que los seguidores participen ok como yo veo a Jesús como es como lo veo como es como lo veo es que solo un artista puede corregirte esos detalles y rayones que le hacemos a nuestros autos y rines sin que debas ir a un taller de reparaciones que alguien vaya hasta donde tú estés y no comprometa tu tiempo y tu auto quede como nuevo y así aumente el valor de tu carro por un bajo costo solo lo hace un artista Juancito ya te dije que yo no soy Da Vinci en Super Auto Cosmetic nos especializamos en reparar rayones utilizando la técnica del Paint Touch reparamos rines y restauramos las luces delanteras de tu beca ay Da Vinci Juana ¿cuánto vendiste la juca? no mentira mentira cuéntame cuánto cobraba y cuánto le pagabas a la persona que te ayudaba después ¿qué hiciste con las 40 juca? ¿cómo las negociabas? las regalé se supiera que las regalé ¿en serio? epa y Juancito pero eso te lo conté yo ahorita como alguien lo va a preguntar después yo voy viendo en mis historias vendo juca Juancito Juca Juancito Juca Juancito Juca lunch yo no es Juancito Juca entonces cuando voy a hacer las entrevistas entonces tú sabes que Juancito Juca hemos aprendido mucho en esta gente ¿viste Liliana? mi mamá me va mandando por la mierda mi mamá me va a decir ¿pero qué hijos? ¿por qué me nombras tanto? si te crié viejo yo de tu madre ¿por qué eres tan malagradecido? ¿tendrías otro hijo con Marcos? sí ¿cuánto? uno más ese sí es mío ese sí es el metido ese es el esa llegaba hasta ahí yo del metido le agregas cositas más ¿y por qué? maricón no mira estamos hablando de la vida de de Julio por favor porque este es así es verdad de pano Marco lo tiene chiquito un día iba manejando la empresa y de repente me suena un pedido decía retirar dos picadillos cuando llegué fue muy extraño olía carne embara había música llanera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón y de repente ¡BUM! apareció en Orlando ¿y qué va en Orlando? porque carne embara está en Orlando y en Miami toma Juancito tus dos picadillos llaneros el de nosotros con el mismo sabor y yo le dije ajá ¿y cómo tú te sabes mi nombre? porque tú nos haces publicidad yo no le hago propaganda a mi esposa ni buena ni mala como la gentula eso no se dice y que hagan una pregunta a Julver de su vida Marco le dice pero pues no es problema de nosotros que todo el mundo lo sabe pero no es problema de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!